En la ciudad de Bucaramanga es capturado un hombre, el cual es señalado por las autoridades como alias Mac Pato, presunto integrante del grupo delincuencial Los Choros, quien figuraba en el cartel de los más buscados por parte de la Policía Nacional de Bucaramanga en el año 2020. La captura de este sujeto, denominado como alias Mac Pato, que hacía parte de la banda delincuencial Los Choros, y como decía el señor fiscal, queda totalmente desarticulada. El Ejército Nacional, en este caso, aportó con la inteligencia específica y también con la operación para la captura de este sujeto. Este sujeto, desde el año 2020, sería uno de los más buscados en Bucaramanga. Por lo tanto, se contribuye con la seguridad, la tranquilidad de todos los bubangueses y, en general, del área metropolitana. Cabe resaltar que la captura se registró en el barrio Girardot y estuvo acompañada de soldados del Batallón de Ingenieros Nº 5, quienes hicieron la labor respectiva logrando su aprehensión. En general, necesita de la información de la comunidad. Nosotros invitamos a todos, en este caso los bumangueses y los del área metropolitana, los habitantes, para que denuncien, para que sigan dando la información a la policía, al Ejército, porque esto es lo que nos ha garantizado estos resultados y nos ha garantizado y nos ha apoyado llevar a estos delincuentes a que respondan ante la justicia y para evitar que amedrenten, amenacen o inclusive cometan. Los hechos relacionados con esta captura, según las autoridades competentes, dan cuenta de un hurto por una suma de 109 millones de pesos, un iPhone 12 y una pulsera de oro, para un total de 114 millones de pesos. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad para continuar con su judicialización y responder por los delitos agravados. Gracias. 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 Gracias.